Y continúa en la lista, en forma presencial, la diputada Itaí Hackman. Gracias, Presidente, Diputado. Creo que es bastante evidente para todos y todas las que estamos acá que la democracia no es algo que se decreta un día y para siempre. Es una construcción que se hace todos los días y estos días históricos son los que nos dan la oportunidad de ampliar, de enriquecer, de mejorar nuestra democracia. Entonces quisiera empezar diciéndole a todos aquellos que plantearon que este proyecto distrae, que es conflictivo, que polariza, que divide. Creo que todas y cada una de las conquistas de nuestra democracia han sido así. Lo han dicho compañeras, no fue por consenso ni el voto femenino, ni el divorcio, ni las leyes que garantizan la participación de las mujeres en las instituciones, ni más acá el matrimonio igualitario de la ley de identidad de género. Siempre que se avanza en la ampliación de derechos, se cuestionan privilegios, hay resistencia y por tanto hay conflicto. Y por lo tanto no hay que tenerle miedo a estos debates. Y siempre, cada una de estas conquistas ha sido precedida por grandes movilizaciones sociales, por la construcción de demandas, que son el corazón de jornadas como las de hoy. El corazón de la jornada de hoy está allá afuera, con esas millones de pibas que nos están demandando que adaptemos la legislación de la Argentina a la realidad de la Argentina. Y todas estas conquistas fueron interiorizadas positivamente por la sociedad argentina después. Y hoy son derechos prácticamente incuestionados. Y lo mismo va a pasar con esta ley. Lo mismo va a pasar con esta ley. Entonces, vale la pena preguntarse por qué esto es así. Y seguramente sea así porque no se trata de la imposición caprichosa, de una ideología extraña, sino que se trata de la legalización de prácticas, de comportamientos que ya fueron previamente legitimados por la sociedad. Por eso creo que es justo el enfoque que se ha repetido tanto el día de hoy que es que el aborto es un hecho y lo que discutimos no es aborto sí, aborto no, sino aborto clandestino seguro. Pero como todo esto ya se ha dicho y se ha argumentado, quisiera proponerles otro eje de reflexión que tiene que ver con el rol de los varones en este debate y en este proceso de la sociedad argentina. En todos estos años hemos aprendido mucho de los feminismos, del movimiento feminista, hemos reflexionado, nos hemos sentido incómodos, nos han cuestionado, nos hemos cuestionado mucho porque una de las cualidades que tienen los privilegios es que muchas veces son invisibles para quienes los portamos. Y vale la pena reflexionar sobre cuál es el rol de los varones en este debate y en este proceso. Fíjense, estamos tratando una ley que modifica el código penal que actualmente penaliza a las mujeres que interrumpen su embarazo en donde los varones no aparecemos. Nosotros tenemos el privilegio de no tener que decidir si seguimos o interrumpimos un embarazo, de someter nuestra salud, del temor a la cárcel si interrumpimos un embarazo. Tenemos en definitiva el privilegio de ser más libres a la hora de decidir cuándo y cómo paternar. Y entonces me parece que tenemos que reconocer que tenemos una deuda y que hay una porción de la sociedad que nos está pidiendo que cambiemos conductas y comportamientos. Es muy curioso porque el método anticonceptivo más común, el preservativo, que recae sobre todo en el varón, si falla y genera, por ejemplo, un embarazo no deseado, toda la responsabilidad de alguien más y la responsabilidad penal de lo que pase corre exclusivamente por cuenta de la mujer. Los varones no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Y cuántos conocemos que se borran en su responsabilidad de paternar, que no pagan las cuotas alimenticias? En la Argentina, el 86% de los hogares monoparentales con hijos están a cargo de mujeres. Entonces, mientras por un lado estigmatizamos a las mujeres por su vida sexual, por sus gustos, por su vestimenta, en definitiva, condenamos a la clandestinidad, criminalizamos su derecho al placer y al goce, a los varones, en cambio, nos somos alentados, somos aplaudidos por tener una vida sexual activa e irresponsable. Porque, en definitiva, la concepción de fondo es que el cuidado y la responsabilidad es una tarea asignada exclusivamente a las mujeres. Entonces, creo que los varones tenemos que reflexionar porque esa es la hipocresía y la doble vara moral que rige la sociedad argentina y que la actual legislación legitima y por eso hay que cambiarla. Y hay que cambiar. Esta y muchas leyes. ¿Cómo podemos pensar que puede ser compartida de manera igualitaria la maternidad y la paternidad? Yo redondeo, diputado, gracias. Ya redondeo. Si, por ejemplo, la licencia de paternidad en la Argentina todavía son 48 horas para los varones. Entonces, seguramente muchas de estas reflexiones anían en la cabeza de muchos porque vimos un momento bisagra donde se está modificando la relación entre los géneros y donde estamos ante la posibilidad de parir una sociedad más libre e igualitaria. Entonces, cierro, presidente, diciendo que si las compañeras nos señalan nuestros privilegios, los que mencionaba recién, creo que es una excelente oportunidad para que los varones de esta honorable Cámara pensemos cómo vamos a hacer uso de esos privilegios hoy. Cómo hacemos un uso responsable, crítico y autocrítico de nuestros privilegios un día como hoy. Y creo humildemente que lo mejor que podemos hacer es ayudar a generar las mejores condiciones para que las mujeres y los cuerpos gestantes recuperen su autonomía sobre sus cuerpos, sus embarazos y sus vidas. Y eso es aquí y ahora votar a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hackman.